Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto poder estar participando de esta reunión. En primer lugar, me parece que es digno de destacar que dos comisiones, que por mucho son vistas como antagónicas, como es medio ambiente y minería, puedan estar los dos presidentes sentados en la mesa, porque en realidad la minería es muy importante para nuestro país y el medio ambiente es muy importante para toda la sociedad. No son antagónicos, sino que se ayudan, se controlan y se sostienen mutuamente. Por eso yo quiero destacar esto, de que podamos estar trabajando juntos. Miren, el Código de Minería estuvo hecho, sancionado en 1886. Tiene muchísimos años de antigüedad y la última reforma que tuvo el Código de Minería fue en 1997. Las provincias que desarrollamos la minería sabemos y vemos cotidianamente las dificultades con las que nos encontramos, con yacimientos que son explotados, desarrollados desde hace mucho tiempo. Cuando, por ejemplo, dicen el agua está contaminada, el agua de los ríos está contaminada por el yacimiento. Pero en realidad nunca, cuando ese yacimiento empezó a desarrollarse, se hizo un estudio de base de cómo estaba el agua. Entonces nosotros no sabemos si esa agua realmente tiene una gran concentración de sales, de minerales, porque tiene que ver con el yacimiento o porque siempre la tuvo, porque la zona montañosa donde está ese río es rica en esos minerales. Eso el Código de Minería en su momento no lo contemplaba, hoy a nadie se le ocurre autorizar una exploración minera sin tener esos estudios de base previos, para poder decirle después a la sociedad si realmente contamina o no contamina esto. Con el cierre de minas pasa algo muy parecido. Cuando se hizo el código, nadie, o por lo menos no tenía esta prioridad, el cuidado del medio ambiente que está teniendo nuestra sociedad y que nos interpela cotidianamente de que tenemos que ser responsables con el ambiente que vivimos, con las comunidades en que vivimos. Entonces el cierre de minas no estaba contemplado como tal, por eso es que el proyecto propone abrir el Código de Minería y en vez de que el último capítulo sea el que existe ahora, el último capítulo sea el de el cierre de minas. Nuestra provincia tuvo la experiencia, no sé si grata, pero sí pijonera, de ser la primera provincia que tiene un cierre de minas, de una mina grande como es Mina La Lumbrera. Y nosotros trabajamos, está quien era en ese momento el secretario de Minería de la provincia, no con una ley, pero sí con un decreto de cierre de minas, se contrató muchas consultoras y gente de referentes a nivel mundial para que nos ayudaran a trabajar en ese cierre de minas. Esa experiencia que nosotros tuvimos en ese momento es la que estamos volcando en este proyecto, que tiene que ver con que el cierre de minas no es nada más y nada menos que la suma de procedimientos que se deben aplicar para remediar el impacto de ese emprendimiento productivo en ese lugar, tratando de dejarlo lo más parecido a antes de que empezara el desarrollo minero en ese lugar. Ahora, eso no es un capricho de que cada empresa va a hacerlo como quiere, para eso está normado y eso es lo que se refleja en el proyecto. Pero además de estar normado, tiene que ser presentado a la Secretaría de Minería, a la Secretaría de Minería que es la autoridad de aplicación, y creo que antes de seguir quiero decir que las provincias somos dueñas de los yacimientos y no resignamos nunca ser la autoridad de aplicación en lo que tiene que ver minería. Entonces tiene que presentarlo ante la Secretaría de Minería, la Secretaría de Minería tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero además tiene que hacer el depósito económico, la garantía económica, para que en caso de cualquier eventualidad que sucediera, esté el respaldo económico para poder ejecutar el plan de cierre de minas como debe ser. Como dijo el Senador Roda, como dijeron todos, yo la verdad que tengo un PowerPoint, punto por punto, pero me parece que va a ser mucho más enriquecedor para todos, está el Ministro de Minería, está la Secretaría de Minería de mi provincia, y sé que está la gente de la CAEM, me parece que es más importante que los escuchen a ellos, porque el proyecto de cada uno de nosotros está plasmado en un papel y ustedes pueden hacer las comparaciones. En definitiva, lo que yo creo que sí nos tiene que quedar en claro todos, que el cierre de minas es una obligación que tienen todas las empresas de dejar claramente planificado cuál va a ser el cierre de minas, cuáles son los recursos que pueden necesitar, y que no pueden hacerlo a su antojo, que tienen que estar sometidos al controlor de la Secretaría de Minería, y que en caso de que no lo hicieran así, son pausibles de sanciones penales y civiles si no lo ejecutan como corresponde. Yo creo que dejando eso claro, entre una y otro proyecto puede haber diferencias, pero en esencia todos miramos lo mismo, y por supuesto sé que también hay un proyecto que está el COFEMIN sumándose. La idea es sacar el mejor proyecto para garantizarle a la gente que vive en las provincias donde se desarrolla la minería que van a tener el cuidado necesario de su medio ambiente haciendo una minería sustentable y responsable con las comunidades donde se desarrolla. Así que eso es todo, yo creo que es mejor escucharlo a los demás. Muchas gracias.